Yo te di mi vida Yo era el corazón, mis mejores años de esplendor Yo era tu esclava, eras mi rey Y en el mal y el bien yo te adoré Pero no apreciaste el valor de mis alegrías, mi dolor Cuando yo te amaba solo a ti Tú te entregabas a otro amor Noche tras noche maldecí Ese frío intenso, tu traición No te podía arrancar de mí Te recordaba en esa flor Que retoñó de nuestro amor Que preguntaba por papá ¿Por qué Dios tanto yo te amé? ¿Por qué Dios nunca te olvidé? A pesar de todo lo que fui por ti A pesar de todo, a pesar de todo A pesar de todo, me arrastré en el lodo y todo fue por ti A pesar de todo, a pesar de todo Yo te sigo amando A pesar de todo lo que fui por ti A pesar de todo, a pesar de todo A pesar de todo, me arrastré en el lodo y todo fue por ti A pesar de todo, a pesar de todo Yo te sigo amando Yo te di mi vida al corazón Mis mejores años de esplendor Yo era tu esclavarás, mi rey Y en el mal y el bien yo te adoré Pero no apreciaste el valor De mis alegrías, mi dolor Cuando yo te amaba solo a ti Tú te entregabas a otro amor Noche tras noche maldecí Ese frío intenso, tu traición No te podía arrancar de mí Te recordaba en esa flor Que retoñó de nuestro amor Que preguntaba por papá ¿Por qué Dios tanto yo te amé? ¿Por qué Dios nunca te olvidé? A pesar de todo lo que fui por ti A pesar de todo A pesar de todo Me arrastré en el lodo Me arrastré en el lodo y todo fue por ti A pesar de todo A pesar de todo Yo te sigo amando A pesar de todo lo que fui por ti A pesar de todo Me arrastré en el lodo y todo fue por ti A pesar de todo A pesar de todo Yo te sigo amando Yo te sigo amando Y a pesar de todo Yo te sigo amando